¡Bienvenidos gente! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Bien! Muy bien, vamos a presentarnos. Recibimos a todos los participantes de esta noche con algunos aplausos de ustedes. ¡Vamos! ¡Bien! 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 Somos un montonazo. 147 bailarinas arriba del escenario. 147, sí, más o menos. Bueno, chicas. Quiero presentar primero a mis compañeros de este escenario. Le brindamos un aplauso fuerte al DAF, Ariel Santillán. En Derbaque, Mikhail Bognani. En Mazan, Eduardo Yadragui. Y en los espectadores, ¿quién le saluda a Armén Kuzikian? Muchísimas, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos presentes un aplauso para... Shaila Siad, que se presentó como una solista. Le brindamos un aplauso fuerte para... Y le brindamos un aplauso fuerte para... Y le brindamos un aplauso fuerte para... Pablo Acosta. ¿Dónde está? A ver... Tengo un aplauso fuerte para el salón, por favor. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Ahí está en el fondo. Bienvenido Pablo. Un gusto tenerte acá con nosotros. ¡Bienvenido Pablo! Un gusto tenerte acá con nosotros. ¡Bienvenido Pablo! No, 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 no. Seguramente es de River. Bueno. Bueno, gente. Acá quiero invitar a hablar... ¿Por dónde empezamos? Todas nos vamos a hablar. ¿Dónde está la solista? ¿Ven y querés hablar? Voy a decir lo que quiero decir. Ven adelante, sí. Bueno, vengo como invitada. Así que gracias a todos. Gracias a Yanny, gracias a Yansia, que fueron las que me invitaron como solista. Así que nada. Gracias por estar. Fuerte el aplauso para Romain y su fabulosa orquesta. Y a todas las chicas que te estén saliendo esta noche. Gracias. Buenas noches. Gracias. ¿Quién quería hablar? ¿Todos bien? Por favor. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Quería agradecer especialmente a Yansia, a Yassadi, que es mi amiga y que me invitó esta noche para participar en Showdance. A Armen, que la verdad que los felicito. Una orquesta preciosa. Y bueno, a mi ballet Ruhalvi, que bailaron como siempre divino. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Primero, agradecer a todos. Yanny, gracias. La primera vez que hago algo con ella. Y gracias. Armen, aplauso grande. Nunca había bailado el salto. A ustedes, por estar, a mi ballet y a Paula Costa. Gracias. Buenas noches a todos. Primero voy a agradecerle a Armen, más allá de por la música y por el espectáculo, por la buena predisposición a la hora de armar un show, ¿sí? Y a la hora de trabajar con una orquesta en vivo, que bueno, uno a veces trabaja duro en la clase y cuando llega acá y escucha a los músicos y ve todo el público y todo, es como que hay cosas que fallan. Así que bueno, es cosa del espectáculo en vivo. Así que le quiero agradecer a él, a todas las chicas, a todas las invitadas, a las amigas, a mis alumnas, como siempre, por seguirme y jugarse a hacer lo que hacemos. Que les quiero explicar si a la gente le pareció medio extraño. Bueno, lo que nosotros hacemos es una fusión tribal con Benidans. Tenemos una base de Benidans o danza árabe o danza de los aliscos. Y fusionamos con lo más antiguo del estilo tribal, ¿sí? Hacemos una fusión entre ambos estilos. Así que bueno, espero que les haya gustado y a Paula un honor que haya venido. Así que gracias. 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 Bueno gente, esperamos que les haya gustado. Pero igual les va a decir un secreto. Que hasta ahora todo fue un ensayo. Vamos a tocar todo de nuevo. Y nos faltaría tocar 137 temas más. Hasta 7 de la mañana. Total, el transporte está complicado. Nos quedamos acá. ¿Cómo les parece, bien? y vamos a sortear un departamento de tres ambientes ¿me creen? ¿por qué no me creen? abren las entradas que tenían ustedes, sáquenlas vamos a sortear, no departamento pero vamos a sortear bien, bien, bien acá me dicen que tenemos una cena para cuatro personas en el restaurante Rodicio de Puerto Madero vamos a sortear eso ¿las entradas de ustedes tenían numeritos? ¿siguen teniendo? ¡no! ¿no? ¿portaron los numeritos? qué lástima bueno, no vamos a poder sortear realmente ¿seré la próxima? preparen todas las cámaras digitales todas las máquinas que sacan fotos vamos a acomodarnos chicas y vamos a sacar fotos recuerdo para esta bonita noche vamos a acomodar hasta las tres mientras no vale mientras no, mientras no dos, cuatro, tres, vamos bueno, gente, nos queda nos queda agradecer a ustedes por estar presente esta bonita noche acá con todas las complicaciones que tuvimos hoy con el transporte pero bueno tenemos a los llenos muchas gracias por estar aquí por acompañarnos esta bonita noche de esa mañana nos despedimos y muchísimas gracias ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto!